Hoy quiero verla escaderándose, ¿eh? No te diga ni solí, no te diga ni solí No te digan en nomás que tú con salón y tu avir Te voy a romper el país con tu menina Llegamos juntos pa' la hora de la cena No te has pensado, pero no vuelvas de nada Amor, aquí, la escena Te voy a romper el país con tu menina Y en el 5 lo he hecho solo uno Y tu sobra que no me queda ninguno Y en el 5 lo he hecho solo un paro de la discoteca Manos arriba la que fuma pa' que frenan Real y que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche va a cerrar, no, y en verdad Esta noche métele, que ya porfa súbale Toda tan mirándote, pero tú estás muy bella Déjájate, la noche es de ir a paleta, dale paleta No pa' la noche entera, la vida es una, no, no te espera Tanto se cura cuando perea ¿Dónde está bajo tu bebé sin parar? Te voy a romper el país con tu menina Llegamos juntos pa' la hora de la cena Y en el 5 lo he hecho solo un paro de la cena Y en el 5 lo he hecho solo un paro de la cena Tu como un burlino Y tu lo dices guau guau La sabidina se lleva a la mañana Te va a la ley, mi mamá, su lair Tu lo dices guau guau Que se lo dices guau guau Y en el 5 lo he hecho solo un paro de la cena Y en el 5 lo he hecho solo un paro de la cena